hija sabe que mi hija vea yo acabé de llegar a la casa aquí entre nos pero porque nos llama a ver que él es aquí como con una vieja él no sabe que yo ya llegué yo estoy acá escondida pero él se siente en la pieza hablando como con una vieja pero esa voz no es suya la verdad la verdad yo no he entrado porque me da pena muñe usted sabe muy bien que a mí no me gusta meterme en sus cosas ni nada pero a mí sí me parece muy raro que él esté con una vieja ya en la pieza suya bueno ya cintia respondió póngalo en el tabaco dani pero como la mandar fotos y él está en la pieza suya están en la pieza así es la que está con el cierto que es una voz toda rara no le puedo mandar fotos ni nada porque les han cerrado en la pieza antes dígame si es usted para yo descansar obviamente yo estoy grabando con el celular y lo han apagado y vamos a ver vamos a ver qué pasa bueno me deja todas maneras que con sé que la dice yo ya mismo salgo para la clase de natación con ti hago yo bueno pille pues compré una muñeca y aquí tengo ya todo listo y le voy a hacer creer así ya que estoy ahí con nada con la supuesta mujer que dijo mi suegra pille bueno mi suegra me acabó de mandar un audio y me dijo que cintia le había respondido que ya salía para acá que ya venía volada pero la suegra se tuvo que ir porque iba para una cita tarde pero ya dejamos el terreno listo y pille en parte eso parece una vieja eso parece una vieja vamos a ver cómo reacciona cintia pero yo creo que es de las cosas más pesadas que le voy a hacer y no me quiero imaginar la reacción pero bueno ya ya me metí en eso a más l la cintia viene ya cintia viene yo como aquí bien todo que se vea todo ahí ya se ve todo venga 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 Ay mi guano. ay mi mano vuélvela el barato dame a mi mamá se fue ay mi mano